Tetra Pak, ubicada en Arganda del Rey, es una de las 120 grandes empresas de la región que se ha sometido a una auditoría externa para conseguir el prestigioso certificado medioambiental EMAS. El verificador en nuestro caso de la certificación EMAS es AENOR. AENOR envía esta certificación a la Comunidad de Madrid, valida estos datos a la Comunidad de Madrid y lo transmite al organismo europeo que nos da la certificación final. De la fábrica de Tetra Pak de Arganda del Rey sale la mayor parte de los envases tipo brick de España. Se trata de una multinacional cuya materia prima principal es el cartón, que ha hecho del compromiso con el medioambiente, sin embargo, una de sus señas de identidad. Utilizamos una materia prima básica que es papel. El consumidor tiene que tener la garantía de que procede de fuentes renovables. Pero ¿a qué compromiso ambiental obliga una certificación EMAS para una gran empresa como esta? Tenemos una tasa de reciclado interno de nuestro propio proceso de fabricación de un 99,4%. El esfuerzo que pedimos todos con el contenedor amarillo para reciclar, el ciudadano tiene que tener una recompensa. Pues en nuestro caso la recompensa es que reciclamos más del 70% de los envases que ponemos en el mercado. Otra de las apuestas medioambientales de esta empresa es por la eficiencia energética. Tenemos una reducción del consumo energético superior al 10%. Minimizar el impacto de las emisiones de CO2 también es prioritario en Tetra Pak, pero ¿cómo se consigue? Consumimos energía, esta energía produce unas emisiones al producirla, nosotros lo que tratamos es de ser neutros. Entonces lo que hacemos es, de las 10.000 toneladas equivalentes de CO2 que se producen al producir nuestra energía, nosotros las compensamos con un coste extra, pero que al final significa que en el día a día nuestras emisiones son cero. ¿Pero realmente es rentable para una empresa como esta la inversión en medioambiente? No solo es rentable, sino que pensamos que es nuestra forma de competir. Es decir, si no conseguimos ser competitivos en cuanto a elección del consumidor medioambientalmente, no tendremos futuro. La región de Madrid está a la cabeza en número de empresas comprometidas con el medioambiente. El 60% de estas empresas son pymes.